Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá por los barrios de San Salvador, en el centro histórico de San Salvador. En esta ocasión vamos a irnos por la avenida España. Aquí justamente donde estaba el ex-cine. Acá estaba un ex-cine. Ahora es una carretería, como pueden preparar en el video, es una carretería que se llama Az. Vean, aquí estaba el cine Majestis. Voy a ver si pronto nuevamente vamos a hacer otro video de los ex-cines. Como saben, en El Salvador los cines de antaño han desaparecido. Que tengamos el derecho de vía, pero siempre hay que estar siempre pendiente. Vamos a tomar la Tercera Calle Oriente. Vamos a ir a montar algunos barrios de acá del centro de San Salvador. Estos son los alrededores del centro histórico de San Salvador. Aquí el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia. Y aquí la Casa del Recuerdo. Estos son edificios clásicos antiguos y autopuntados. Los terremotos que han habido aquí en el país. En el centro de San Salvador. Dejaría en el centro de San Salvador si no hubiera música. Y en la Tercera Calle Oriente. A muchas personas con videos del centro de San Salvador les trae gratos recuerdos. Ya que muchos de su juventud venían a los bailes. Dejaría aquí en la Tercera Calle Oriente. Ya que muchos de su juventud venían. Desde la Tercera Calle Oriente. En la Tercera Calle Oriente. Ya que mucho de su juventud venían. Y ya que muchos de su juventud venían. En la Tercera Calle Oriente. en las calles y vamos a salir al mercado cuarteles bueno y te recuerdo que si te gusta este video que regalame si me gusta y si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te olvides que te suscribas desde ya muchísimas gracias por tu apoyo por tu colaboración al canal pero mira aquí pronto se va a construir un mercado aún no se sabe cuándo va a arrancar este proyecto solo pusieron esas láminas en este edificio de la Estudio de Teja Nacional y miren el clima, parece que va a llover más tarde vamos aquí a salir a la zona de Zurita lugares que ya casi nadie les muestra en YouTube solo cuando habían quitado la venta en este edificio graban videos de... en botelladora la cascada que en su tiempo fue una de las... era una competencia bien fuerte de... y aún un competente fuerte de la... de la constancia un año que ya se sabe... ya se sabe... ¡y si tú! ¿no se sabe cuándo nada? ¿no se sabe? ¡hasta la acción del canal! ¡hasta la acción! ¡hasta la acción! ¡hasta la acción! ¡hasta la acción! Y aquí vamos a tomar esta calle La calle que nos lleva hacia la zona del Purita Lugar que les vamos a mostrar en esta ocasión Y parte del barrio, del barrio de los Burdes Aquí lo que abundan tanto son torgaditos y bolos Aquí nos llevan bastante, llegamos Aquí hay tiendas, aquí hay cantinas Hay lugares También es como está la zona del Purita Aquí hay un pedacito de ciclovía que hay acá En esta ocasión nos vamos a ir de paso mostrándoles los lugares Nos vamos a quedarnos mucho tiempo Vamos a ir también al reloj de flores Esta zona es bien conocida por los prostíbulos conocidos acá Bien Hay personas que no les gusta que diga eso Pero aquí es conocida esta zona del Purita Son las zonas rojas que tiene San Salvador Y vean las calles si nos sirven acá Desde el paseo O avenida Independencia La caja recién quitada se miran bonita Y aquí está la pequeña avenida Colombia Se le ha encontrado Un saludo Y aquí está la industria, la constancia. Acá lo que hacen es la cerveza, la pistola. La cerveza Golden. Y aquí la Juan Pablo Tejudo. Bueno, espero que les guste. Digo que va a salir algo largo también. De antemano les pido las disculpas y sale demasiado largo. Pero hemos ido a lugares que ya teníamos rato que no se los mostrábamos, como esta parte de acá. Así que vamos a hacerlo un poco más ligero, más rápido. El reto que tiene para estos cinco años el gobierno es estabilizar los precios en la canasta básica. Ya que ahorita los precios están muy elevados. Y aquí está el reino de flores. Vamos a seguir vamos sin parar hasta llegar a la... La avenida Peralta se llama Zacaya 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 Y de frente se ve el cerro de San Jacinto Ahorita como estamos en invierno Tiene un perro bien bonito Vamos a seguir aquí, vamos con la acera Como pueden apreciar el tráfico La ruta 41V que va hacia la Pargarita de Apango La ruta 41V que va hacia la Pargarita de Apango Aquí seguimos y nos paramos Calle que nos lleva al centro histórico de San Salvador Acá hay que son bien inclinadas La ruta 41V que va hacia la Pargarita de Apango La ruta 41V que va hacia la Pargarita de Apango Aquí en el centro de San Salvador La ruta 41V que va hacia la Pargarita de Apango Bueno, espero que te haya gustado este video Ya casi lo estamos finalizando Aquí es la zona del turismo Aquí es la zona del turismo Lo malo aquí es que hay mucha basura Es la zona del turismo Aquí fait la décima Avenida Turma Suntem camiona, vedeam amura cum furem apreciat Vamos a finalizar este video justamente a un costado de la Biblioteca Nacional Vinaes. Y así se encuentran en las zonas aledañas a las plazas del Centro Histórico de San Salvador. Aquí estamos a la altura de la Plata Libertad. Vean este lugar que es día y noche, pasta lleno. A ver, estoy hablando por teléfono. Ya le van a poner su multa. Multa de 57.14. También llegamos a las plazas. Ha quedado espectacularmente bonito y lleno en las plazas del lado barrio. ¡Gracias por ver este video! Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Compartir el video en tus redes sociales. Más de 20 minutos. Bueno, hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.